Hola amigas, bienvenidas a mi canal de YouTube, mi nombre es Yanni Lu Y como pueden ver en el título de hoy vamos a estar haciendo unas riquísimas empanadas a mi estilo de quesillo Vamos a estar haciéndolas así aquí rapidito en nuestra casita para una comidita o para sacarnos de algún apuro Y también tengo un par de guayabitas allí que me regalaron y pues quiero hacer un almíbar, quiero intentar hacer un almíbar de guayaba No sé si se acuerdan en el video pasado que tengo un videito de haciendo almíbar pero de durazno Pues ahorita voy a estar haciendo almíbar de guayaba y quedaría delicioso Y también si no le has dado like y no te has suscrito por favor me ayudarías muchísimo si te suscribes y le das like Y también por si quieres ver alguna otra receta o alguna manualidad o algún tipo de video porque ya saben que aquí hago videos variados Por favor comenten aquí abajito en la cajita de comentarios y los estaré leyendo Muchas gracias y ahora sí vamos con la receta Y ahorita lo que estaremos haciendo es agarrar un topper o algún recipiente hondo para poder poner nuestra maseca Y así poder amasar nuestra masa para nuestras empanadas Yo estaré poniéndole un buen tanto de maseca, le estaré calculando depende de lo que yo necesite Y hasta allí creo sería como una taza y media de maseca Y ahora le estaré calculando poner agua Agua le estaré poniendo poco a poquito hasta cuando vea que ya esté bien mi masa Y lo que yo hago es agarrar uno de estos instrumentos o no sé esta parte que trae la batidora Que es para amasar masa Pero a mí se me hace tedioso pues estar sacando la batidora Y pues trato de hacerlo así manualmente con mi mano Y le bato hasta cuando ya quede bien mi masa Y ahorita les voy a mostrar como tiene que quedar nuestra masa Y ahora cuando ya veamos que ya está más o menos nuestra masa Le agregaremos sal al gusto Y ahora con las manos limpias agarraremos toda nuestra masa Y empezaremos a amasar con nuestras propias manos Yo lo estoy haciendo así porque tengo uña Y pues no quiero que se me meta toda la masa en mis uñas Ahora sí quedó nuestra masa No quedó ni tan seco ni tan húmedo Y ahora lo que haremos es empezar a deshebrar nuestro quesillo Yo lo hago con este tenedor porque se me hace mucho más fácil que estar haciéndolo con mis manos Y así es como quedó el resultado del quesillo deshebrado Ahora lo que haremos es empezar a hacer nuestras bolitas de nuestra masa Para poder hacer nuestras empanadas Trataré de hacer las bolitas de nuestra masa Del tamaño de la palma de mi mano Y así es como quedaron las bolitas de nuestra masa Ahora lo que haré es empezar a hacer mi tortilla para mi empanada Y ahorita les mostraré como lo hago yo Porque ahorita no tengo como le dicen prensa Creo que le dicen así para poder hacer las empanadas Yo no tengo ese instrumento Así que yo lo hago con dos platos Y como pueden ver agarro un plato Y lo pongo en la base Y después agarro el otro plato para poder prensar mi tortilla Y así es como hago yo mi tortilla de empanada Porque como les estaba yo comentando yo no tengo prensa Pero esta es mi solución y pues mi ingenio que me hice para poder hacer mis empanadas Y después de hacer nuestra tortillita le empezaremos a poner una buena cantidad de quesillo Trataremos de distribuirlo muy bien Y tratar de que no se salgan las orillas Para que así no se nos vaya a romper nuestra empanada Y ahora lo que haremos es cerrar Así como lo pueden ver Y así es como quedó nuestra empanada Y es lo mismo que estaremos haciendo con todos Y los pondremos a freír Y yo estaré agarrando dos toppers Uno que tenga así como orificios para que se escurra nuestro aceite Y el otro para que no se caiga el aceite Y allí lo estaré poniendo en un escurridor de aceite Para que no tenga tanto aceite nuestras empanadas Y pues ahí estaremos dorándolos Mientras se doran todas nuestras empanadas Estaremos haciendo también nuestro almíbar de guayaba Para aprovechar el tiempo y así que las dos cosas queden listas Lo primero que estaremos haciendo es empezar a quitar todas las imperfecciones de nuestra guayaba Y después de eso los empezaremos a cortar en cuadritos Y así es como quedó después de haberlo cortado Ahora lo que haré es añadir una taza grande de agua Y como pueden ver le puse unos trozos de naranja Quería probar como sabe con naranja nuestro almíbar Lo dejaremos hervir por cinco minutos Y después de eso le agregaremos piloncillo Y así es como quedó nuestras empanadas Nos salieron 18 empanadas Y también así es como quedó nuestro piloncillo de guayaba Y la naranja le dio un saborcito muy especial Y a mí la verdad que sí me encantó Y lo volvería a hacer Espero que les haya gustado mucho la receta Y si es así por favor déjame tu like Y también suscríbete a mi canal Y si te gustaría ver algún video en especial Por favor coméntalo en la cajita de comentarios Y ahora sí me despido Y adiós